Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí en esta visita que iniciamos esta mañana aquí en CUPA para agradecer en primer lugar el ofrecimiento de ayuda en la crisis del EME. Es una suerte contar con empresas punteras, con empresas que dan trabajo, que fijan población y que además están comprometidas con su tierra, están comprometidas con fijar población, están comprometidas con el empleo. Este sector, el sector de la pizarra, se publica en algún medio en León, es un sector esencial, es un sector productivo, es un sector que ha incrementado mucho sus exportaciones y que es una apuesta por el crecimiento de la industria, del empleo en nuestra comunidad. Y es sobre todo también un sector muy solidario con la comunidad. Es de verdad un placer estar hoy aquí. Vamos a tener un día intenso por la provincia de León y también es un placer estar acompañado también de la consejera de Empleo, a la que también quiero agradecer hoy aquí en León su compromiso con la resolución y el acuerdo aprobado por los trabajadores del EME. Tenemos que ser capaces de dar soluciones reales a los problemas reales. La política tiene que consistir esencialmente en esto, en trabajar para facilitar las soluciones, para facilitar el progreso, para facilitar el crecimiento y cuando hay problemas lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse a buscar soluciones efectivas para las personas, para las personas que están afectadas por esta crisis. Tenemos también que insistir en que hay otras cosas que hay que facilitar y también sale en la prensa un asunto importante que es la dificultad que están suponiendo las comunicaciones del EME en las obras en los viaductos. Tenemos que ser capaces de decirle al gobierno que hay que facilitar y agilizar la solución a este problema que está incrementando también el coste y las dificultades de funcionamiento de nuestras empresas. De todas estas cosas es de las que hemos venido hoy a hablar aquí, vamos a conocer ahora la empresa y a ver cómo podemos colaborar también en facilitar la transición de aquellos que quieran pasar de una empresa a la otra. Nosotros estamos para facilitar las cosas, la consejera de Empleo ha ofrecido diversas soluciones y ayudas para que esta transición sea lo más fácil posible, lo más sencilla posible. Y por último agradecer a Javier que nos haya recibido hoy en su casa y no sé si quieres decir alguna cosa. Nada, simplemente agradecer... Bueno, pues nada, simplemente agradecer la visita de la Junta con el vicepresidente a la cabeza y la consejera. Bueno, para mí es un placer tenerlos aquí, poderles enseñar lo que hacemos. Como les decía antes, estamos muy apartados y no tenemos mucha visibilidad y siempre es una grata noticia que vengan, que conozcan lo que hacemos y que se valoren. Y respecto al empleo, pues como he dicho ya en otras ocasiones, porque no es la primera vez esto del EME, ya hemos venido recalcando que necesitamos mano de obra y ahora se ha dado la circunstancia del ERE del EME y por eso ha sido salir en prensa diciendo que estaremos encantados de dar trabajo a todos los que podamos, que yo creo que van a ser muchos. ¿Cuántas plazas puede ofertar? Pues en principio de aquí a fin de año nosotros necesitamos al menos 200 trabajadores, al menos 200, pero podríamos incorporar alguno más. ¿Y qué respuesta ha tenido? Pues está todavía empezándose, se han puesto en contacto con nosotros porque lo está coordinando la Junta y nos va a ayudar con el proceso de incorporación, pero de momento no hemos iniciado el proceso. ¿Qué perfiles, qué puestos demandan, qué necesitan? Pues sobre todo puestos operativos, no necesitan tener experiencia, los formaremos nosotros y luego pues puestos electromecánicos, puestos un poco más que necesitan formación, pero que son habituales y el EME también tenía, o sea, transportistas, operadores de carretilla, bueno, de todo. En general yo creo que nos va a servir cualquiera. ¿Hablamos de contratos temporales o...? No, no, nosotros no hacemos contratos temporales, es rarísimo. El 98% de los contratos que tenemos son fijos e incorporamos toda la gente fija desde el primer momento. ¿Se ha concretado con la Junta la subvención por persona contratada o...? No, 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 ni hemos pedido subvención ni nos han ofrecido subvención, o sea, no hemos hablado del tema, no es algo que yo haya pedido ni que hayamos pedido ni que hayamos solicitado ni ha estado en la mesa, no porque es algo que veníamos demandando ya, necesitamos empleo, no está sujeto a que haya una subvención, o sea, es algo que necesitamos y estamos encantados de poder hacerlo ahora en este momento, de especial necesidad. ¿Y de qué manera va a ayudar la Junta? ¿Se puede concretar algo? Sí, después... Que lo digan ellos mejor. Bueno, sí. Bueno, buenos días a todos. Sí, efectivamente, nosotros lo que hemos propuesto, no solo para CUPAS, sino como saben, para el resto de empresas de nuestra comunidad, especialmente si son de León, principalmente por el arraigo, ¿no?, que los trabajadores se puedan quedar aquí. Nosotros vamos a iniciar una bolsa de empleo en la que vamos a orientar a todos estos trabajadores de LM que todavía a día de hoy trabajan en LM, finalizan su contrato el día 31. A partir del día 1 se les orientará, como bien decían ustedes, hay diferentes perfiles profesionales y tenemos que ver también su disponibilidad para trabajar en qué empresas. Agradezco mucho a CUPAS Group que desde el principio haya hecho ofertas de empleo. Hemos recibido otras ofertas de otras empresas también interesadas en el poder contratar a estos perfiles profesionales que salen de LM. Hay algunos que no tienen formación y entonces probablemente les recomendemos que se formen porque nosotros estamos para eso. A través del ECIL tenemos diferentes certificados de profesionalidad que les pueden hacer tener mejores cualificaciones para de aquí en adelante. Y luego, por supuesto, lo que está en pie es nuestra oferta que hacemos a cualquier empresa que quiera contratar a estos trabajadores con contrato indefinido. Durante los dos primeros años puede llegar, siendo mujer, hasta 12.000 euros, 10.000 euros por contrato. Tienen que mantener el empleo unos seis meses más, pero esa oferta está en pie y cualquier empresa que contrate a estos trabajadores va a tener esta oportunidad. Nos parecía importante también orientarles y tener una bolsa específica para ellos porque también queremos que mejore la eficiencia del ECIL, la intermediación del servicio público de empleo y este proyecto nos puede hacer mejorar la inserción que también tenemos de nuestros desempleados en nuestra comunidad. Lo que no es razonable es que tengamos 147.000 desempleados en nuestra comunidad y haya empresas que buscan trabajadores y no los encuentran. Tenemos que conseguir que la oferta y la demanda sea acorde y para eso el instrumento fundamental es el servicio público de empleo y un proyecto como este de coger una bolsa de desempleados, trabajar con ellos de manera concreta e intentar que encuentren empleo. Si eso tiene éxito lo vamos a desde luego extender a otras provincias. Ya tenemos una industria que también puede tener algún problema similar en otra provincia y vamos a trabajar, ver cómo funciona. Así que bueno, pues agradecida a eso, a que haya estas ofertas de empleo para estos trabajadores y además que se vayan a quedar en el vierzo, que es lo importante. La noticia es que cualquier empresa que contrate excelentes tendría esa ayuda. Sí, sí, pero tienen que tener unas condiciones, tiene que ser contrato indefinido. Aquí no vale, como ha dicho el director de Cuba, aquí no vale un contrato temporal. Aquí hay que tener un compromiso con el empleo, un compromiso con los trabajadores, un contrato indefinido y desde luego ponerse en contacto con el servicio público de empleo, con el EZIL, que vamos a establecer a través del director, del gerente provincial del EZIL, de Ricardo, esa bolsa específica. Ya les digo que yo creo que va a haber una buena inserción porque ya estamos recibiendo ofertas y ya casi todos los trabajadores que quisieran, aunque no fueran su perfil, tendrían trabajo. También es verdad que tenemos que intentar que sea el propio trabajador el que esté interesado en ir a un trabajo que para él se vea con futuro y en todo caso también no hay que olvidar que en el acuerdo del E.M. tienen prioridad para volver en cuanto el E.M. vuelva a recuperar o aumentar su facturación. Nosotros, a través del gobierno, también nos hemos comprometido a intentar que los parques eólicos hacer la repotenciación de nuestra comunidad, trabajar en ello para ayudar también a que nuestra comunidad, pues empresas como el E.M. que se asentaron aquí y dan un buen trabajo de calidad y generan empleo y riqueza en nuestra comunidad, pues sigan aquí y no se vayan. ¿Se refiere a los trabajadores del E.M. los que tendrían trabajo gracias a esas ofertas de una empresa? Sí, sí, sí. Una reflexión general sobre Ponferrada y El Bierzo, la sexta ciudad de Castilla y León, con cuatro o cinco crisis económicas encima. No sé si es la responsabilidad del gobierno, de la autonomía. La realidad es que el drama es hiper intenso. Por esa razón estamos hoy aquí. Por esa razón, entre otras cosas, estamos hoy aquí. Porque somos conscientes del problema que vive esta comarca, el problema que vive El Bierzo. Y lo que queremos es, como hemos hecho este verano, demostrar nuestro compromiso. Es decir, compromisos se demuestran trabajando. Trabajando, llegando a acuerdos, haciendo propuestas, intentando reactivar la economía de la zona. Por esa razón, durante casi 24 horas seguidas, nuestro director general de trabajo, que estoy aquí, nuestro viceconsejero, estuvieron reunidos con el comité de empresa y con la empresa del E.M. Nuestra consejera hizo una oferta concreta. Es decir, nosotros estamos buscando soluciones concretas a un problema real. Y nuestra presencia hoy aquí no viene sino a remarcar esto. Es decir, tenemos que ser capaces de arremangarnos y trabajar entre todos para que las cosas nos vayan lo mejor posible. Hay oportunidades, hoy lo estamos viendo, hay oportunidades de hacer cosas y nosotros vamos a aprovecharlas todas. Pero es verdad que aquí es una comarca afectada por la transformación, por el fin de la minería, todos lo sabemos. Por una gestión a veces mejorable, vamos a decirlo finamente, de los recursos que se emplearon para la transformación. Hemos peleado también en Europa por una transformación justa. Hemos peleado a través de esta consejería en el comité de las regiones para que el reparto de los fondos fuera lo más racional posible, para que no se beneficiase a quienes no habían cerrado todavía las minas y se perjudicase a quienes cerraron las minas en su día. Y nosotros ahí hemos hecho también un trabajo intenso en el comité de las regiones con algunos logros, quizás no tantos como a nosotros nos hubiera gustado, pero esta es una realidad y por eso estamos hoy aquí. El vicepresidente sobre lo de Villadán, vos esta tarde va a comparecer, pero nos gustaría que nos explicara de qué manera va a interceder la Junta o qué papel va a jugar en este conflicto. Bueno, vamos a ver si... Primero vamos a escuchar, pero vamos a escuchar con una premisa. No se discute el cumplimiento de la ley. No se somete a discusión ni acuerdo, no hay negociación sobre el cumplimiento de la ley. Las leyes están para cumplirse. Yo creo que lo que yo he podido oír hasta el momento hay una serie de malentendidos que yo espero que queden aclarados esta tarde. Pero esta es una cuestión de descumplimiento de la ley y de una humanidad elemental. Elemental. La gente tiene derecho a recuperar los cuerpos de sus familiares y enterarlos dignamente. Y es que esto es indiscutible. Y nosotros llevamos haciendo esto muchos años ya. Nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley es absoluto. Llevamos financiando lo que tiene que decir. Es decir, que la Junta Cacerón lleva financiando esto desde hace ya años. Ahora el gobierno también va a ayudar económicamente a la recuperación en las fosas y a recuperación de las personas asesinadas. Pero es que esto es una humanidad elemental. Es decir, yo... Es decir, que no puedo entenderlo. No, no, no... Hay veces que hay cosas que me cuesta de entender, por eso lo que voy a hacer es antes escuchar. Es decir, garantizar naturalmente que todo lo que se haga se hará con la garantía, con la seguridad de no realizar daños, de reparar los daños que se pudieran producir. Pero no se negocia. El cumplimiento de la ley no se negocia. La ley se cumple. Y yo creo que se ha generado, desgraciadamente, una ola y una mala imagen que no coincide con la realidad. Por otra parte, quiero decir, mira, tengo que ser más de 700 habitantes censados y yo no tengo malos datos. Han votado a 22 personas. Vamos a poner las cosas en su punto. Que ahí tampoco se puede ser que se genere un mal nombre, un mal ambiente, que no se corresponde con la realidad. Esto es una comunidad comprometida con el cumplimiento de esta ley, comprometida con la reconciliación, comprometida con acabar con una situación que no se podía prorrogar más. Entre otras cosas porque los hijos de esas personas están falleciendo, porque esa memoria se está perdiendo. Y esa imagen que se ha dado no corresponde con la realidad de Castilla y León. Castilla y León es una comunidad que apuesta con decisión desde hace años por la reconciliación, por el entendimiento y por el cierre de unas heridas que nunca debieron de abrirse. Parece mentira que 85 años después, 85 años después, 83 de lo que voy a decir, 83 años del discurso de hazaña, de paz, piedad y perdón, haya quien no ha entendido eso en este país. Esta forma parte de la peor página de la historia de nuestro país. Es la peor página de la historia de nuestro país. Y va siendo hora ya de cerrarla. Va siendo hora de cerrarla. En materia sanitaria, me he preguntado, vicepresidente, hoy, por cierto, se reúne el PSOE con las plataformas sanitarias. Se supone que reciban las protestas. No sé cómo afronta, en cualquier caso, la Junta de Castilla y León, a partir del periodo veraniego, si se va a acercar ya la normalidad, la situación. Bueno, en materia sanitaria, me alegro de que el PSOE se reúna con las plataformas de defensa de la sanidad pública. Lo que lamento es que se levantase de la mesa de la reforma, donde se quedaron el resto de los partidos, donde se quedaron el resto de los intervinientes y donde se llegó a un documento de consenso. Un partido que aspira a gobernar una comunidad, está bien que manifieste la oposición, pero debería manifestar alguna vez su capacidad de gobernar y de presentar propuestas concretas. Yo no conozco la propuesta del PSOE. Yo no sé si ustedes la conocen. Yo no la conozco. No sé qué propone para la reforma de la atención primera. No lo sé. Y yo llevo yéndoles meses y meses en las cortes y no lo sé. Que se quede todo el mundo, que haya un médico donde... Ya, pero no tenemos médicos. Ni aquí, ni en Castilla y La Mancha, ni en Madrid, ni en Galicia. Y como... Es decir, ¿usted qué propone? ¿Negar la realidad? Si propone negar la realidad, hombre, usted no está muy capacitado para dedicarse a esta cosa de la gestión pública. Porque lo que hay que tener es los números. Y cuando tienes los números y ves, oye, esta comunidad es la comunidad. ¿Qué más médicos de atención primaria tiene por cada mil habitantes de toda España? ¿Ves lo que está ocurriendo con las jubilaciones? ¿Ves cuál es el futuro? ¿Ves los números y te digas? ¿Y esto cómo lo hacemos? No. Vamos a cerrar los ojos y a prometer a la gente lo imposible. Eso lo único que hace es generar frustración. Generar frustración e irritar a la población. Hay gente que solo sabe hacer eso. Que solo sabe generar frustración, que solo sabe generar polémica y que no sabe hacer propuestas. ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista? Nadie la conoce. Nosotros teníamos una propuesta después de un grupo de trabajo intenso, de meses, con médicos, con profesionales, con gente de todos los partidos, podemos incluirlo, y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar esta solución. Lo ha escrito bastante bien el gerente de atención primaria, también hace unos días, en un medio local. Y yo creo que este es el camino. ¿Ofrecer cosas imposibles que no están en tu mano? Está muy bien. ¿Eso sabe lo que indica? Lo que indica es que uno tiene intención de seguir permaneciendo en la opuesta. Yo recuerdo siempre un comentario. Una procuradora del Partido Socialista, que como todo bien, un día en un debate, estaba preocupada porque no mejoraba el proyecto del Partido Socialista en la comunidad. Y un compañero le dijo, digo, no te preocupes, de la oposición no te echan. Bueno, el Partido Socialista puede estar tranquilo, de la oposición nadie lo es. Yo quería preguntarle también. Los extenderos han vuelto a quejarse hoy de que las ayudas al sector no llegan por los cierres obligados. Bueno, lo que vamos a hacer a este respecto, también se los voy a anunciar, es publicar de forma agrupada, espero que este próximo jueves, en la rueda de prensa del Gobierno, podamos anunciarlo en nuestra página de transparencia, todas las ayudas que se han concedido, y hacerlo de tal manera que sea visible. Es decir, que cada razón social aparezca con todas las ayudas que ha recibido. En muchas y pocas regulares, son más de 60 millones. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es comprometernos con la transparencia y publicarlo, publicarlo de tal manera que se entienda. Está publicado, porque, como ustedes saben, hay una base nacional de subvenciones, que publica todas las subvenciones y todas las ayudas directas que dan las administraciones públicas. Pero lo que vamos a hacer es, insisto, publicarlas esta semana, de manera agrupada, de manera que cada hotel, cada bar, cada restaurante pueda figurar con las ayudas que ha recibido, y así podamos saber, oye, dónde hemos fallado, dónde no hemos llegado, dónde tenemos que mejorar, porque eso no sirve solo para decir, esto es lo que hemos hecho, sino sirve también para decir, pues hemos fallado, y sobre todo la transparencia sirve para que se conozca la realidad y se acabe con el debate y a veces con la demagogia. Las ayudas del gobierno, como todos ustedes saben, no hemos conseguido en este momento llegar ni al 40%. ¿Por qué? Porque los requisitos que se han puesto, que son 30% de pérdidas y deudas vivas, en esta comunidad no se dan, en muchas comunidades no se dan. Hemos pedido, de manera reiterada, al gobierno que flexibilice esos criterios, para que podamos utilizar ese dinero. Vamos a ver, vamos a ver si lo conseguimos. El verano ha sido un buen verano para la actividad de hostelería, de turismo, se ha recuperado la actividad prácticamente, por encima del 90%, aproximadamente, hay una parte que no se ha recuperado, la parte que correspondía al turismo internacional, porque el número de viajeros internacionales, saben ustedes que es muy bajo, nosotros ahí poco tenemos que hacer, pero estamos viviendo un buen momento de recuperación del sector, tenemos que acabar de dar todas las ayudas comprometidas, todas se están financiando, todas se están pagando, se están publicando, están publicadas en el Bocir, pero para que quede más claro lo que vamos a hacer, insisto, es presentar, espero que podamos hacerlo esta semana, agrupadas, todas las ayudas que se han dado, tanto desde empleo como desde turismo, mantenimiento de empleo, terrazas, todas las ayudas directas que hemos dado, para que la gente pueda conocer el alcance de las ayudas y pueda compararlo. Tuvimos una reunión en Ávila esta semana, también con la Confederación de Hostelería, a la que le comunicamos también nuestra intención, no tengo las cifras aquí concretas de León, si no tuviera se las podría dar, allí llevábamos más de 2.900.000 entre las dos consejerías, entre empleo y turismo, recuerdo que nos dijeron, ustedes propusieron 50, 35, 15 para el reparto de las ayudas, estaban contentos porque el Ayuntamiento se ha dado 600.000, nosotros íbamos por 2.900.000, si el 600.000 es el 15, pues 1.200.000 es el 30, 1.800.000 es el 45, esa es la realidad de los números y el Gobierno todavía ni está ni se espera. A mí me gustaría que esa propuesta que hicimos para el reparto de las ayudas fuera también igual para el reparto de las bofetadas, 50, 35, 15, y yo con eso también me daría por satisfecho. Yo también quería preguntarle si la Junta se plantea flexibilizar ya alguna medida, como por ejemplo el aforo a los parques. Es una medida en la que afortunadamente no tenemos competencia, si hay algo sagrado, la única cosa que mantiene la unidad nacional es la Liga. ¿La propuesta de la Junta pasaría por ampliar esos aforos o no? La propuesta de la Junta pasaría porque haya una propuesta nacional, como todas las veces lo hemos dicho, y aceptarla, pero permítame que de la única cosa de la que no soy responsable no me haga cargo, porque claro, ya sería tremendo. Pero esperamos poder volver a niveles de normalidad lo antes posible. Saben que hemos mantenido durante estos próximos 15 días, vamos a mantener las restricciones, es un periodo difícil, hemos tenido algunos episodios negativos, con algunas fiestas, este es un periodo de intensas fiestas locales en toda la comunidad. Mantenemos unos niveles de incidencia bajando, pero no tan rápido como nos gustaría, y unos niveles de ocupación bajando, no tan rápido como nos gustaría, y nuestra obligación siempre es ser prudentes, pero insisto, nuestro nivel de restricciones nos está permitiendo más de un 90% de actividad respecto a prepandemia, incluso más. Y preguntan a los hosteleros, estos dos últimos meses están siendo meses de intensísima actividad, en los cuales incluso tenemos problemas para encontrar más de obra. Entonces, el nivel de restricciones no es tal que haya impedido la actividad, todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.